A partir de los 50 años, los problemas de memoria comienzan a aparecer. Por esa razón, es importante realizar ejercicios físicos y mentales que ayuden a mantener la memoria sana. En la Máxima Casa de Estudios lo saben, y por eso, desde hace tres años, existe un taller dirigido a atender este tipo de problemas. Y desde la primera sesión, ayuda a mejorar los niveles de ansiedad y mala memoria provocados por la edad. Este taller, que lo hemos llamado taller memoria, consiste en un trabajo que se realiza todos los jueves de 12 a 2 de la tarde, aquí en las instalaciones de nuestra clínica, con personas generalmente mayores de 50 años. El taller tiene doble propósito. Uno de ellos es un trabajo sobre funciones cognitivas. Estas funciones cognitivas se refieren a concentración, cálculo, razonamiento y análisis, que se deben trabajar de manera preventiva, curativa o rehabilitadora a partir de los 50 años, sobre todo si ya se ha dejado de trabajar. Pero además, la actividad física también ayuda al mejoramiento de estas funciones, por lo que este taller incluye cursos de danza. Sabemos que la actividad física tiene un impacto muy grande sobre la memoria. La habilidad más grande que podemos desarrollar para conservar en el mejor estado nuestra memoria es la lectura. Pero en segundo lugar, son las clases de baile. Fíjense, esto recientemente publicado y bien comprobado. Y se trata de clase de baile para aprender pasos nuevos. Los interesados en este taller pueden acudir todos los jueves a la clínica universitaria, ubicada en la avenida Ramón López Velarde, a un costado del Centro de Idiomas, donde por solo 70 pesos podrán participar de estas terapias. Y así tratar de conservar o de mejorar un poco, si posible, nuestra memoria, sobre todo la memoria inmediata, que es la que se ve afectada en la gran edad. La memoria antigua la tenemos generalmente muy bien y somos capaces de relatar eventos de nuestra vida, de la infancia, adolescencia, adultez muy joven, lo podemos repetir muy bien. El problema es la memoria inmediata. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.